Bueno, quiero agradecer la presencia de nuestra Secretaria de Promoción Política de la Mujer, Juan López Suárez, y al Director Jurídico de nuestro partido, Arturo Salinas, aparte de nuestro Director de Comunicación Social, Raúl, gracias por esta compañía. El día de hoy es importante para nosotros compartirles lo siguiente. Entre el 15 y el 22 de marzo, el PAN registró ante el Consejo General del IFE a una candidata a la Presidencia de la República de los Estados Unidos Mexicanos del Género Femenino, nuestra candidata Josefina Vázquez Mota, a 300 fórmulas de candidatos a diputados federales por el principio de mayoría relativa, de los cuales 214 candidatos propietarios eran del género masculino y 85 del género femenino, lo cual hace que los candidatos suplentes fueran 93 del género masculino y 207 del género femenino. De las 200 fórmulas de candidatos diputados federales por el principio de representación proporcional, se presentaron 109 candidatos propietarios hombres y 91 mujeres, por lo que hace a los suplentes fueron 4 solamente hombres y 196 del género femenino. 64 fórmulas de candidatos a senadores fueron registradas por el principio de mayoría relativa, de los cuales se presentaron 47 candidatos propietarios del género masculino, 17 del género femenino y de los suplentes tuvimos a 15 del género masculino y 49 del género femenino. De todos los datos anteriores, se advierte el compromiso que Acción Nacional ha tenido a efecto de procurar la paridad de género en las candidaturas promovidas, aunado a que es el único partido político que postulará a una mujer como candidata a la presidencia de los Estados Unidos Mexicanos para el proceso electoral de este 2012. Y de los tres partidos políticos, el Partido Acción Nacional, en la Cámara de Diputados, es el que cuenta con el mayor porcentaje de diputadas, teniendo 37% de las diputadas son mujeres, en tanto que el PRD cuenta con un porcentaje solamente del 30%, y el PRI con un porcentaje del 27%. Por lo que hace al proceso electoral 2012, el PAN emitió un acuerdo mediante el cual aprobó la designación de candidatos en diversos distritos y la cancelación de otros, con el objeto de beneficiar la postulación del mayor número de mujeres candidatas propietarias. Este 26 de marzo, el IFE, en su sesión extraordinaria del Consejo General, emitió el acuerdo denominado Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se da cuenta del cumplimiento de los partidos políticos y coaliciones del procedimiento previsto en el artículo 221 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el que se nos solicita sustituir en menos de 48 horas a los candidatos electos a efecto de cumplir con las reglas de género previstas en la resolución del tribunal. Así las cosas, el Partido Acción Nacional anuncia que ha procedido a sustituir candidatos propietarios a diputados federales y senadores por el principio de mayoría relativa hasta llegar a la postulación de 120 candidatas mujeres propietarias y 26 senadoras respectivamente. Por ello, el Partido Acción Nacional ha tomado la decisión de cumplir y respetar este requerimiento y anuncia que procede a cancelar las candidaturas de los propietarios varones para postular a las propietarias mujeres en 35 distritos de diputados federales y a nueve fórmulas por lo que hace a los senadores a efectos de estar en posibilidades de cumplir cabalmente con esta disposición que los partidos estamos obligados a observar en los términos del requerimiento de la autoridad electoral. El día de mañana, antes de las 10 de la mañana, nuestro partido acudirá al IFE a hacer el registro y la sustitución formal de las candidaturas a diputadas federales y senadoras para cumplir cabalmente con la cuota de género y con esto estaremos registrando 327 candidatas entre propietarias y suplentes para diputados de mayoría relativa, 483 candidatas mujeres entre titulares y suplentes para diputadas plurinominales y 75 candidatas entre propietarias y suplentes para el Senado de la República convirtiéndose así el Partido de Acción Nacional con el partido que más mujeres estará postulando para todas estas posiciones incluyendo obviamente para la candidatura a la presidencia de la República. Partido Acción Nacional